Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Confía. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua. Porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate. Toma tu lecho y anda. Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 10. Adiós.